Dos vehículos colisionaron frontalmente en la intersección de Sabatini y Camino Interfábricas, cuando al parecer, uno de ellos se cruzó de carril. El hecho ocurrió a las 5.45 de la mañana, entre un Volkswagen Fox, conducido por Gonzalo Ochoa, de 29 años, y un Chevrolet Corsa Remis de la empresa Renta Rap Interno 1155, que venía sin pasajeros, conducido por Pablo Perdiguero, de 30 años. Ambos fueron trasladados con traumatismos múltiples al hospital de urgencias.